¿Qué tal amigos? Nos encontramos ahora tempranito Despertamos tempranito mi Freddy Acá andamos con mi amigo, ¿Cómo se llama amigo? Buenos días Guillermo Compa Guillermo, ¿Cómo se llama aquí este lugar? Se llama Tacos de Adobada Mixed Tacos Mixed Tacos, Tacos de Adobada Ahí está la Promo, mira ahí el Promo Ahí tenemos la Promo, mira 4 Tacos por 65 pesos ¿Te los avientas? Vamos a echarle este gaso Ya te hace falta Se alimenta bien Vamos a hacer el paso La Promo se mueve ahí Huele, huele como que acabas de... Acabo de terminar de quitar la primera tanda Eso Vamos a ver a que sabe mi Freddy Vamos a echarle el punto bueno ¿En donde está ubicado? Está ubicado por el Julevar Pedro Anaya Esquina con Calle Niños Héroes Pedro Anaya con Niños Héroes Mixed Tacos, Tacos de Adobada Para que lo pruebe El sabor es diferente Por eso tiene ese eslogan Es diferente a todos los tacos de adobada tradicionales de aquí de Mochi ¿Alguna receta especial? Una receta especial que me dieron La carne no va pintada ni nada Lleva el color natural del adobo que le echamos Ahorita lo voy a probar Para que lo veamos Tenemos de maíz Tenemos mixtas de harina también Se llama Mixed Tacos Mixtas y Tacos ¿Ahorita que nos esta sirviendo? ¿La Promo que tienes? ¿La Promo de 4? ¿Qué es esta? La de 4x65 Vamonos Para todos los amigos que estan Viendo el video Aquí estamos en Los Mochis Sinaloa Echamos verduras De todo amigo De todo Mira Ya se hambre Ya se hambre Con el puro olor Su limoncito Salsita Su tostadita Ahí esta A ver A ver Ay 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 ¿Quién te pegó? Mira ¿Por donde empezamos? Por el inicio Y de tomar ¿No va a querer nada tomar? Vamos a pedir una coquita Vamos a darle Una coquita Si no la saben La coca viene nada A ver Está calientito Mi raza Está calientito Ay ¿Para donde empiezo? Me pongo nervioso Mira Ay papá ¿Eh? Mmm Recordándolo mis amigos Aquí estamos en Mix Tacos Por el Boulevard Pedro Anaya Niño Ceres Niño Ceres Con mi amigo Memo Con mi compa Memo Probando pues Los ricos tacos de adobada Y las promociones que tiene Así que los invitamos amigos A que vengan Y disfruten los tacos de adobada Aquí en Los Mochis Sinaloa Es bueno Nada que ver con los demás A ver a que sabe Mira nomás Y luego con tostadita Dale otro llegue Dale otro llegue Atascate que hay luego Bueno pues Recomendado Ahí estamos mis amigos Un besito más En esta página A ver a que sabe Nos vemos en un próximo video Freddy Saluda a la gente por acá Ánimo ánimo Nos vemos como podemos Saludos Saludos Saludos